Continuamos entonces con la segunda etapa de la jura, ahora es el momento de la raza Angus y el jurado va a ser el médico veterinario Julián Lavallén, gracias Julián por tu presencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Saludos a todos, todos conocidos, saludar al intendente, agradecerle la presencia que siempre es importante que el sector político acompañe al sector productivo y bueno, contarles un poco lo que hice, no me fue una jura fácil porque en realidad los animales tienen una diferencia de edad que no es de muchos meses pero que sí se nota en la etapa de crecimiento que tienen entonces por ahí dos, tres meses de diferencia de edad que pueden llegar a tener se hace difícil para poder compararlo no obstante, como siempre decimos, es una jura muy subjetiva, esto no es más ni menos que una jura fenotípica lo que uno ve, lo que me toca hacer dentro de la prueba pastoril y es un poco como vi los toros, los toritos hoy la metodología que usé que fue la que usé el año pasado fue arrancar y primero mirar si hay alguno con problemas estructurales este año la verdad que mucho mejor que el año pasado y después bueno, ir seleccionando de acuerdo a lo que yo veía, que es un poco lo que vamos a empezar a detallar ahora así que vamos a arrancar con el, dejé un solo torito en el corral 1 porque a mi entender es el animal que más perspectiva futuro le veo yo hoy en estos momentos al que le vi más calidad racial y es un toro muy moderado con buen aspecto de toro que por ahí lo quise diferenciar del resto de los animales así que bueno, este lo adentro vamos a recordar que el toro número 23 pertenece a la cabaña 12 también recalcar, ya que estamos hablando de la raza Angus que muchas veces nos critica la raza con los problemas de mansedumbre y que muchas veces es cuestión de aprender a manejarla, saber manejar la hacienda y que con paciencia, con tranquilidad, sin grito, con el Angus hacemos cualquier cosa y quedó demostrado que en la jura me parece que los animales son tan manso como de cualquier raza bueno, acá un poco comentar lo que les decía que por ahí es muy difícil curar animales con diferentes edades que aunque no es mucha la diferencia en meses, en esta época de crecimiento se nota el segundo lote es un lote que hay un toro colorado que es más chico de seguramente edad me parece que es el lote más balanceado, más carnicero han absorbido bien lo que es el tratamiento, la prueba esta porque su estado así lo demuestra y aventajan al tercer lote que es el otro que sigue lo metemos, lo metemos en ese lote el toro 14 en un momento lo iba a poner junto con el primero pero por ahí no tenía la corrección estructural que tenía el toro que está en el primer corral pero es un excelente toro también en el corral 2 teníamos a los toros número 27 de Don Fioto el 6 de Cabañá Don Humberto el 14 del Tigre el 20 de La Carlota toro 20 de La Carlota y el 12 de Don Carloncho y el toro número 12 de Don Carloncho bueno como decía el segundo lote aventaja al tercero en el tercer lote por ahí a pesar de que son a pesar no, son todos toros funcionales y bien productivos por ahí no son toros tan balanceados en cuanto a su a su estructura algunos un poquito más cargados adelante que atrás y por ahí con no tanta estructura ósea como los demás y no con menor calidad racial que el lote 2 tenemos en el lote 3 al toro número 12 de La Carlota 18 de Sinergia Ganadera 24 de Rodeo Pampa y 21 de Rodeo Pampa también en el último lote son toros que manifiestamente presentan un score corporal menor al resto que por ahí eso al momento de evaluarlos y de jurarlos fenotípicamente les juegan contra habría que ver en la próxima jura cuando estén un poco mejor de estado cuál es su evolución bueno les agradezco les agradezco a la gente del INTA a la gente de la asociación de Angus por haberme invitado y bueno un saludo a todos los amigos presentes acá y ojalá que este año podamos seguir juntándonos que podamos poder realizar las exposiciones y que esta pandemia nos permita disfrutar más allá de lo que hacemos en el campo de estos encuentros que son tan buenos para para nuestro sector de ganadería así que bueno saludos a todos gracias gracias